Planta 60 Ey, Reef Kite Seed La iluminación está brutal Kek Mucho daño Este es el único bueno De los ejecutivos De Sinra Director Es el director de planificación urbanística Y es el que luego está controlando A uno de los personajes principales del juego Kite Seed Es como un robot Un cátete encima de un peluche gigante Rufus Rufus tiene un corazón enorme, tiene razón Rufus también es de los buenos Rufus es más hijo de puta que su padre Chat, sé que me repito mucho, ¿vale? De verdad que lo sé Que no he parado de hablar de la iluminación y demás Pero es que Sé que para muchos de vosotros Este juego Es como el Final 15 cuando salió Como el Red Dead Redemption Como el God of War Es un juego nuevo Que pinta espectacular Se ve súper bonito Y ya está Para mí Y para muchos otros Es un juego que ya jugamos Hace 23 años Hace más de 20 años Y lo estamos viendo Con gráficos actuales Y nos estamos acordando De cada pequeño detalle Y estamos flipando en colores Significa mucho Perdón Por eso me repito tanto ¡Díselo! Arqueango me entiende Por eso me está flipando tanto Y por eso no puedo ser objetivo A la hora de juzgarlo Ya os digo Es diferente No es Para nosotros no es un juego nuevo Y ya está Por mucho que sea un juego de 10 Como lo fue el God of War Cuando salió Es mucho más Imaginad si cogieran El juego favorito De vuestra infancia Los que tengáis Yo que sé Al menos Más de 15 años ¿Vale? Imaginad que cogen Vuestro juego favorito de la infancia Y suponiendo que lleváis Jugando a videojuegos Desde que erais Niños Y le hacen un remake De estas características Este no es el juego favorito De mi infancia Pero Uno de ellos Recreational facility Área de ocio y descanso Nos culpan a nosotros Barret, contrólate No te enfadas Es curioso eh Como La alta cuna La clase alta Mira Del cielo hacia abajo A los pobres Como ha dicho Me he dado cuenta Sobre todo Con la frase Que ha dicho Desde aquí Podemos ver Desde la vista Desde arriba Desde aquí Podemos ver Como Como ese hombre Lleva sus pocas Pertenencias En una carretilla Pues bien que trabajas Pashinra Motherfucker Tomar apuntes De eso Eso es lo que entendí yo Que tal la iluminación Del hoyo Del hoyo Uh Presidente Que rabia le tiene que estar dando a Barret Presidente Shinra ¿Veis? Estos focos tienen un propósito Estos no Gastar Gastar luz Gastar energía El presidente Puros Puros y ceniceros Que usa el presidente Oh Dios mío Han tocado su boca Coño Den ganas de vomitar Este es el museo del presidente Básicamente ¿No? Los puros del presidente La pistola del presidente El presidente recibiendo un Nobel O algo así ¿O qué? Está más joven Está bastante más joven ¿Qué es esto? El premio Para agradecer A la Compañía eléctrica Shinra La energía eléctrica De Shinra Uh Que puedo entrar ahí Tío 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 Uh Tengo que ir por ahí creo ¿O no? ¿Me marca? Vale Sí Un segundo Un segundo Un segundo Que termine de ver Todo lo del museo Parece un plano De las vigas Que aguantan las placas ¿Esto qué es? Dafuk Eso no sé lo que es Las primeras herramientas Del presidente De joven Los primeros miembros De la compañía A lo mejor ¿Molaría reconocer alguno? Heidegger Por ejemplo Que tiene pinta de ser El que lleva más tiempo Al lado del presidente Shinra Igual es el grandote De al fondo A la izquierda Que destaca un poco Sobre el resto ¿Ya está? Joder tío La música El tema de Shinra Hostias ¡Joyo! Pues sí La verdad Aunque sea el malo ¡Motorboat! Heidegger Mira los Sims Riff ¿Os dais cuenta De que Riff Es el único Que sale Con ciudadanos Detrás Con ciudadanos De Midgar Palmer Para las divisiones El presidente Todo esto Le añade Una cantidad De lore Al juego Tío Oh Que pasada Tío En serio Que puta pasada Palmer ya lo dije ayer Es el bajito ese Recordete Que Es el bajito Recordete Que está encargado Del programa espacial De Shinra Y que ganará Mucha Mucha importancia En el segundo episodio Del remake Que saldrá en unos años Ahora mismo Lo único que le hemos visto Es hacer el mongolo Y irse de putas Al honeybeam Por una cerradura Oh, esta es Scarlet Que par de Covabungas Que tiene O sea Nada que envidiar Tifa Bueno, creo que Tiene más perfil Tifa De todas formas Lo de Tifa Es que no es normal Vaya Uf Los dos sacos de arena Que tiene Oh, oh Mira Los bichejos estos Que salen En los reactores Que cantidad De detallitos Palmer Y a ganas De ver a Cid Acabo de caer Técnicamente En este Final Fantasy No sale ningún Cid Hasta el próximo episodio A este Le atropella Un camión Spoilers Coyo Será el primer final Sin un Cid Oh my god Le va a palo leer esto El doctor Mengele De los Final Fantasy El Departamento de Seguridad Pública Es el que lleva a Heidegger Es básicamente El que lleva El mandamás De los soldados Y demás El jefe del estado Vamos a llamarlo Bueno Jefe del estado No Jefe del estado Es el jefe de policía Vamos a decir Aunque esto es un ejército No la policía Estos son los voladores Que por culo que dan La Virgen Oh, Riff Jefe militar Ministro de Seguridad Las fuerzas de Seguridad Del estado Pero técnicamente Esto es una empresa privada No pública Pero son los que llevan Midgar O sea El alcalde El alcalde Lo tienen trabajando En la biblioteca Si es como en el Final 7 Me pregunto si lo encontraremos Decirme que no parece Un jardín del Final 8 Esto debe ser El proyecto de Neo Midgar La utopía De Neo Midgar En la tierra prometida Ey, Luzbel ¿Qué pasa, tío? Mate, cuando vi esa imagen Pensaba que era Balaam Le he pensado lo mismo, tío Casi te da algo Oh El Final 8 era tu favorito, ¿no? Imagínate un remake Del 8 Luzbel Creo que no podrías jugarlo Creo que estarías llorando Todo el rato Lo mismo que yo con el 9 Sí que parece Balaam, tío Pero a lo bestia, ¿eh? Porque ahí hay una carretera O sea, eso es una autopista Mirad lo pequeñita que es Qué pasada No estoy preparado Pero ya lo dije en stream Si sacan un remake del 9 Que no va a pasar No podría jugarlo en stream Tendría que jugarlo off stream Y a lo mejor Después de pasármelo cinco veces Ya lo jugaría en directo Cuando dejara de moquear No, no es un spoiler Ni de coña La corriente vital Es increíble lo que añade esto al juego, tío A que no salen los suburbios Los suburbios no les importan Solo a Reef A partir del segundo run Todo esto será más rápido Ahora es que tengo que Tengo que absorber toda esta información Tío No puedo evitarlo Es curioso, ¿eh? Porque mirad la cantidad de trabajo Y cariño Que están poniendo En esta parte Que es el final del juego Esta parte era muy necesaria Le añade un trasfondo bestial Sí, sí Es que Esto añade muchísimo al lore Y al trasfondo del juego Por cierto, tío ¿Qué te ha parecido Que por fin hayan hecho algo Con el de This guy are sick Los clones de Sephiroth Que tienen un número tatuado En el brazo Me encanta que por fin Hayan resuelto eso Es uno de esos detalles Que quedaron Sin completar Del juego original De tantos Y que por fin En el remake Le han podido dar la conclusión Que todos Estábamos esperando Es que la gente diciendo Que esto no es un juego completo Porque no tiene La historia original completa No tiene ni puta idea De lo que están hablando Es más completa Que el juego original Y cuando salgan Todos los fascículos Como quieras llamarlos Por mucho que vaya a costar Una pasta Va a ser La historia original Completa Por fin Y si eres un fan De verdad De Final Fantasy VII Tienes que experimentarla Este juego es mejor Que el original Sí Por ahora lo está haciendo Habrá que ver el final Que escucha de todo Pero ya Luzbel Nuestro mate Nos dijo que Me dijo que Valía la pena Oh El mapa La pizza Es mucho más completa Y mejora la historia original Que era difícil La música ¿Qué es lo que hicimos? Gracias a la hermosa De la energía de la energía Nosotros somos más ríos Y mejor De lo que nunca antes Mako Mantiene la luz En la noche Y se hizo Midgar En el mar Que nunca dorme La tecnología Y el testimonio De la tecnología De la tecnología De la tecnología ¡Ohhh! ¡Referencias a Corel! ¡Referencias a Corel y a Dain! ¡Gracias! ¡Gracias por hacer eso, tío! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡No! No me vengáis con Nomura No me vengáis con Nomura Me pongo a banear gente No, no podría haber sido Es que la locura me hizo huir Y no solo por la presentación Pero también por el contenido Debería llegar con una alerta Eso no fue niños No fue solo un film El grande meteor ¿Qué hubiera eso? Como dije No hay nada que debería ver a un niño Necesito un momento, ¿eh? Necesito un momento Vale Repasemos Ha sido muy similar al Al planetario De De Bogenhagen Pero Como panfleto Propagandístico de Shinra Me ha molado mucho ver a los A los ancianos A los Cetra Bueno La visión Que tenía Que tiene Shinra De los De los Cetra ¿No? De los ancianos Dato curioso El meteorito Que acabó con la civilización Cetra Los ancianos Genova Genova Fue en realidad Esto abre la posibilidad A que en el segundo episodio Cuando lleguemos a Cosmo Canyon A Canyon Cosmo Bogenhagen Nos haga una versión Con más explicación De lo que le pasó a los A los Cetra Y de la corriente vital Y nos Nos digan Que fue Genova La que acabó con ellos Genova Nomura Acojonante Puedes ponerlo de nuevo El que en la cinemática No puedo No puedo Pero ha sido bestial Tío Casi me pongo a llorar Toda esa historia Tío A pesar de ser un panfleto Propagandístico de Shinra Toda esa historia Te la cuentan Vía texto En el original No en imágenes Y bueno Bueno Sefirot en el edificio Sefirot En el edificio Buscando al presidente Shinra Palmer lo ha visto Pensaba que lo veríamos Más tarde Esa escena Pensaba que veríamos Esa escena Cuando estuviésemos En las celdas Quien eres ¿Por qué tienes Esa perilla tan ridícula? Estoy saliendo del tráiler Buenas Hart Buenas, Hart. Demasiado pronto lo del meteorito para mi gusto. Son visiones, tío. Son visiones. El alcalde domino. La primera vez que vimos a Eris en la iglesia, Claude tuvo una visión en la que vimos a la materia blanca caer al suelo, como en aquella escena. ¿Es demasiado pronto? Sí. Está mal que lo hayan hecho. No. Quieren tocarnos la fibra sensible. Es como la referencia que ha hecho Barrett a su brazo. A su pasado. Son pequeñas referencias para que los fans del original tengamos una erección repentina. Y son bienvenidas. Esa es mi opinión, Bonneval. Personalmente. Menuda biblioteca, ¿eh? Supongo que es muy spoiler, pero tengo que preguntar, ¿cuál es el historio de Sephiroth? Un ex soldado que se volvió puto loco y... Vale. Ahora cuento. Voy a juntarme un segundo. Aunque hablamos de eso a fondo en el... Cuando jugué al Final City original, ¿eh? Que lo tengo en YouTube. El directo entero. No, no, no. No está mal, Bonneval. No está mal. Ya, lo entiendo, lo entiendo. Oye, quiero explorar la biblioteca. No me metas en salas secretas. Ah, vale. Que es otra biblioteca. De acuerdo. ¿Cuántos libros hay aquí? ¿Cuántas enciclopedias por fascículos hay en esta biblioteca? Vale. Sephiroth es básicamente un... Originalmente fue un soldado, ¿vale? Sin entrar más a fondo. Bueno, vamos a entrar más a fondo. Porque ya lo jugamos en el original. Sephiroth fue un soldado que originalmente nació como un experimento. Él piensa que nació como un experimento de... Como los que hacía hojo a los monstruos, ¿no? Pero en realidad... Hostia, quiero meterme en tanto. Pero antes de enterarse de todo eso, Sephiroth era un héroe de guerra. Un soldado. Héroe de guerra de la guerra de Butai. Muy famoso y querido por todo el mundo. Hasta que llegó a Nibelheim con un joven Zack. Un joven Claude. Vio unos experimentos que se estaban llevando a cabo en el reactor. Y encontró un montón de información en la biblioteca del sótano de la mansión Shinra. Encontró información sobre su origen. La información que Shinra creía que tenía Yenova. Yenova. Sephiroth fue criado por Hoyo. De aquella manera. Con la única información de que su madre se llamaba Yenova. Cuando no es su madre en realidad. Su madre se llamaba Lucrecia. Pero eso es otra historia. Aparte. Y en los documentos de Shinra ponía que Yenova era una anciana. Una cetra. Y claro. Sephiroth cree que tiene una misión. Especial. Y cree que los humanos traicionaron a los cetra. Y por eso se extinguieron. Y por eso odia a los humanos. Y llama traidor a Claude Bonazac. En la visión de Nibelheim. Básicamente pensaba que era un héroe. Tenía buenas intenciones y quería proteger a la gente. Exacto. Era buen tío Sephiroth. Era un tío callado y tal. Pero tenía buen corazón. Hasta que se dio cuenta de que no era mucho más que un Frankenstein. Un puto experimento. Bueno. Está en parte equivocado. Sephiroth. Pero sí. Nació de un experimento. Eso es cierto. Y eso le trastocó un poco. Si juegas Crisis Core le pillas cariño a Sephiroth. Antes de volverse malos. No, no va a salir Vincent aquí. Lamentablemente. A lo mejor hay alguna referencia a él. Molaría. Bueno, y si no quiero hablar con él... Vale, vale. Hablaré con... ¡No! Una polla. Una polla como tres ollas. Es un normal... Hay un cofre al fondo. Ay, me he dejado subs. Darme un segundo. Que acabe la cinemática. ¿Vale? Y os doy amor. La oficina del alcalde. Coño. Los tienen bien controlados, eh. Bomb. No, Marco. ¿Cuál es la contraseña? Dame la materia elemental. Por favor, que tenga lo de la materia elemental. Y el minijuego de los libros. Os lo traduzco. Os lo traduzco. O sea, sí. Va a ser una trampa, pero... ¿No es realmente tan sorprendente para ti? ¿Ves a ver dónde me colocaron? El mayor de la mayor ciudad de todo el mundo... Coño. Coño. Vale, esto es... Estaba en el original, pero hay un detalle nuevo. Es bueno, se supone... Que bueno. Ayudarnos. Pero el presidente va a conseguirlo también, si tengo algo que decirle. Bueno, no, 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 no... ¿Por qué no te preocupes de lo que te acabas de hacer? So long as it hurts Shinra Great So, I can get you as far as the 64th floor Hold up, you're telling me that that's the best you can do That is indeed the best that I can do But you're the mayor But you're the mayor? Does this look like the office of a mayor? I'm a glorified librarian, nothing more They don't even invite me to their meetings Sorting records and reports, that's all I do My hands and fingers have more paper cuts than skin No one knows my pain, my daily torment They made me a pathetic shell of a man Okay, they did you wrong like us, but we'll make it right So just calm down Deep breaths, man, deep breaths Hmm, let me see that keycard of yours Vale, nos va a dar acceso a un piso más, ¿no? Entonces Pero quiero la materia elemental Por favor ¿Qué materias elementales serían? Una de las contraseñas era Best Ahora que me acuerdo Decidle el alcalde y que él conteste The best Vale, el alcalde en el juego original Es también, está, lo he comentado antes De hecho, está también relegado a ser bibliotecario En el edificio Shinra, ¿vale? Lo que han añadido en este juego Es que sea el topo de avalancha Y que nos esté ayudando Él está controlando las cámaras y demás No voy a impedir lo que va a pasar Pero está guay Mira, tiene aquí de hecho los Los suburbios Mira, mira, cómo estábamos encima del camión Cuando nos infiltrábamos y todo Joder, tienen un montón de imágenes de nosotros The best ¿Cómo pueden molar todos los personajes secundarios? O sea, hasta... Joder, Tifa, qué buena estás Hasta Johnny, tío Es un pringado, pero mola Bro Bro Si te necesitas más asociación Por favor, no te preocupes Si te necesitas más asociación ¿Puedes decirnos algo sobre este colaborador? Cierto, podría hacer solo eso Pero un hombre en mi posición Debe hacer sus asuntos Con discusión Lo que es decir Que lo que ha sido solicitado No puede ser libre Si tomas mi significación ¿Quieres dinero? Disclosing confidencial información Entails considerable risk Due compensation Is to be expected In this particular instance That would amount to Ten thousand gil Rip us off more Yes, mil gils Materia elemental Es un arma Es un arma para Barrett Es un arma para Barrett Estoy esperando la materia elemental, tío Como en el juego original En serio A ver Corazón de pólvora Cuatro huecos de materia Sin enlazar Es una putada Porque tenemos dos materias enlazadas ¿Qué me estás contando? Oh, pero podemos enlazar aquí abajo Al menos una Vale Arma de fuego acoplable Al codo de Barrett Cuya precisión de disparo Varía según el estado emocional De su portador Tiro a quemarropa Dispara un poderoso tiro A un enemigo cercano Que consume los segmentos cargados De la barra de BTC Un tiro a melee Explota más tarde el tiro Pega dos veces Derrotar al enemigo Mediante estabilidad Aumenta la pericia con el arma Vale Lo agarra Le deja el tiro ahí Y va cargándose poco a poco Vale Ranuras Sí, vamos a poner las ranuras Para al menos poder subir de nivel Las armas Ahí no puedo poner la última Shit La he liado Bueno, no pasa nada Vale Primero Barrett La resucitadora De nuevo Ah Sí que tiene una vinculación Oh, menos mal Entonces Etérea eólica Sí que es verdad Que los tienen Desplazados Uh, 3000 kills Joder Justo cuando acabas de gastar 10.000 Menos mal Sí que es verdad El recordatorio Menos mal Digo que Menos mal No, no iba a decir menos mal Que es curioso Que el centro de avalancha Pero de una forma Tiene a la célula de Midgard Que son estos Estos de aquí Jesse Biggs y Wedge Los tienen como desplazados Y no les informan Ni nada Porque Según dijeron En uno de los primeros Capítulos Creo que el 4 Capítulo 4 del juego Era porque Los consideraban Demasiado radicales Por lo de las bombas Ojo Estos son referencias A lo de las contraseñas Mayor Exploded Alcalde la bomba Son las contraseñas Que había en el original En la biblioteca Maco Best Bomb Mayor Que es alcalde Y habían dos más Mayor Me pregunto Si habrá aquí Trampa Y será un minijuego Y no tengo que decirle Alcalde Al tío Tengo que encontrar El simpatizante El que va bien vestido Que me han dicho En la planta 63 Y decirle El alcalde Le falta frente A joyo Por lo demás Está Clavadísimo Tremendo Hasta con los pelos Que le caen por delante La madre de AERIS La madre de AERIS ¿Recuperaron el cadáver El cadáver de la madre? ¿Recuperaron el cadáver de la madre? ¿Recuperaron el cadáver de la madre? Es un ángel Es un ángel Y ahí es Esa misma elegancia Oh, sí Es hora Para un nuevo Un mes Siguiente No voy a pasar Pues no Pues no Hoy yo no parece tan malo Como decían ¿Verdad? Aguanta AERIS Vamos a por ti Aguanta querida De nuevo Juego completo Y Falna La madre de AERIS No hay más mención a ella Una vez Te cuenta la historia Elmira La madre adoptiva De AERIS Te cuenta la historia De cómo se las encontró En la estación La madre se estaba muriendo Y le dijo Cuida de AERIS Ya está No sabes más Más info Sobre y Falna Ya era de esperar Que era una Una anciana Completa AERIS es mestiza Pero es interesante No es ninguno De estos Ahora podemos entrar aquí ¿No? Antes no podíamos Ah, en IC Que la mencionan No es posible No es posible En verdad En la ciudad La ciudad de Lesnubors Sí, la ciudad de Nive Icicle No me acordaba Me callo entonces La puta boca Vaya mierda de remake Los informes del profesor Gast Cierto Y Falna era la mujer Del profesor Gast Efectivamente De hecho una de esas escenas Creo que la llegamos a ver En En el En el run que hice ¿No? De Midgar No podemos entrar Este va bien vestido Estas Estas máquinas Ya lo dije En uno de los runes De la demo Pero estas máquinas Son una referencia Al pueblo ese De la nieve Clear Icicle Puedo entrar por otro Sí, pero no pasa nada Vale Mr. Collaborator No, these bugs No es el New Game Plus Todavía Será más rápido El run de New Game Plus No os preocupéis Seguiré parándome Y flipando con la iluminación Y con todo Vale Pero Iré más rápido Tanto recio como caldo Mayo Mayonesa Este tipo de cosas No debería suceder Hoy Hoy Nos invitamos Un invitado especial El director de la seguridad pública El director de la seguridad pública Que tiene un mensaje importante Que compartir con nosotros Todos aquí En Shinra Están profundizados Y desgraciados Por este Inconscionable Acto de terrorismo Pero En el mismo tiempo No serán Por A 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 Me entra una duda Me entra la duda De si El El núcleo central De Avalancha Los que no son Barrett Tifa Etc Pensarán que Que es Avalancha El culpable De todas estas muertes Club no tiene interesado En tener conversaciones Con la gente Simplemente les dice La contraseña Y espera a ver Cómo reaccionan Le pasa al pie de Claude ¿Estáis viendo el pie de Claude? ¿El pie derecho? Tiene un tic Vale Simulador de combate Vamos a entrar Y lo sabéis De hecho parece que es Donde hay que entrar Tenemos la pista De Scarlet Scarlet's Theme Me van a dar las reacciones De Barrett Lo encontramos Say what Say what Mande Guay Secharín Gracias por los cuatro meses Bienvenido de vuelta Tío He dormido demasiado Ahora tengo que ponerme al día Kek Disfruta de los bots Tío What is this? Con las cafas De rally virtual Del crío Espero que encontremos al crío En el edificio Ahora que lo pienso Porque tengo Tengo cosas pendientes Una investigación Concretamente Y no será la última Grupo de tres Versus fans del alcalde Fans del alcalde Flans El crío está genial Vaya fans Que tiene el alcalde Vaya fans 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 Venga, rompesela Aún le queda Vale, igual con esto Sí Vale, muerto Vale, muerto Vale, muerto Ok, vamos. No hay que ir a la próxima. ¡Vamos! 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 ¡Mi turno! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Tengo que ir! ¡Ay! No estoy usando las habilidades nuevas. Se me habían olvidado las habilidades nuevas. Podría hacerlo otra vez. Para conseguir las habilidades, la verdad. Igual no sería mala idea. Pero bueno. ¡Oh! Está el niño ahí al lado. ¿Estaba antes también? No puedo estar tan ciego. Estaba pensando en el crío. No estaba, vale. No puedo estar tan ciego. Tengo mis límites. ¡Pensando en niños! No me jodáis. Muy bien. Estaba grabado en la sala de conferencia principal. President Shinra, Profesor Hojo, y los otros directores estarán en atención. ¿Crees que les gustan sorpresas? Podríamos incluso tomar al presidente como hostia. ¡Eso es una acción! 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 ¡No para Shinra! Me acuerdo. Nos lo dijo al principio. Pecario de ciencia e investigación. Nos está ayudando. Gracias, hombre. Vale, no tienes nada nuevo. Combate virtual tampoco. ¿Cómo llevamos la investigación? 5 de 12. Aún nos queda un montón. Nos conviene hacer desafíos de estos, sí. ¡Vamos allá! Recuerdo cómo ganar pericia con la habilidad de Barret. La de Tífano. Cuatro estrellas. Misty, gracias por los 30 meses. Bienvenido de vuelta. Me alegro, tío. Me alegro de que estén sanos. Se lo bebí la madre. Ah, es solo Cloud. Vaya. ¡Arri! ¡Madre de Dios! ¡Qué paliza! ¡9400! ¡9400! Dificultad normal. Dificultad normal. Fairpool. Aún no me he pasado el juego. Cuando me lo pase lo pondré en difícil. ¡Son largos estos desafíos! ¡La puta madre! Vale. Vaya. ¡Ah! ¡Arri! Parry Ese parry no ha entrado Se la pela O O O O O O O O O ¡Arry! ¡Uh! Este combate ha estado muy bien. Este combate ha estado muy chulo. Bien. Desafío terminado. Y me quedan todavía unos cuantos, ¿eh? ¡Uh! Aro máquina, además. Nada mal, nada mal. ¿Cuántos intentos lleva? ¿Intentos? Sí, me los estoy cargando a la primera. Pasa que estoy tardando un montón. Porque son muy pesados. Tienen mucha vida. O aguantan mucho. Creo que aguantan más. Es más aguantar que la vida que tienen. No es justo. No es justo para los demás. No es justo para los demás lo que mete esta chica. Creo que algunos frames están yendo a la puta. ¿Os pasa a todos? ¿Estáis todos perdiendo frames? Yo no estoy perdiendo frames en el OBS. Tiff ha merecido meter así. Estoy completamente de acuerdo. Lo puedes hacer en modo fácil. Lo sabes, ¿no? No hace falta hacerlo en normal o en hard. Lo sé. Pero no tengo una partida en modo fácil. O lo dices porque cambia... ¿Se puede cambiar la dificultad en mitad del juego? Igual se puede. No tengo ni idea, sinceramente. Igual estos son más rápidos. Igual estos son más rápidos. Hostia, se me había olvidado. Van a salir... ¿Son enemigos aéreos? Todas las rondas. Entonces vamos a ir a la Barret, sí. No. ¡Bimba! Hace falta invocar. Cuando le meto la vulnerabilidad, se mueve rápido. Queda un desafío. Un desafío y ya hemos terminado. No sé ni lo que me están dando. Materia lucrativa. ¿Qué es para conseguir más pasta? Suena a eso, ¿no? Última ronda. Con todos los personajes. Y el otro te da materia de experiencia. ¡Uuuh! Eso es interesante. Interesante. El combate está muy bueno incluso. De ver es bastante entretenido. No me imagino jugarlo. Jugarlo es divertidísimo. Kirov Dragoi. De ver es espectacular que flipas. Sí que es verdad. Pero jugarlo es divertidísimo. No paras de hacer cosas. En todo momento. La cría de apps. Vale. Ay, pobre tica. Madre mía. Qué engendro horrible. A mí me hacen mucha gracia. Las crías de apps. No venides. Vale. Hay uno que se duplica. Ese va a ser preocupante. Vamos a por los pequeños primero. Coño. Ahora. Danza. Se va a duplicar. ¿No? No está. ¿Y la copia? Bueno, pues nada. Me encanta Ithrit. Si puedo elegir va a ser Ithrit. Tenemos a Ithrit, a Leviathan y a Rubí. Debería quitarme a Rubí, chat. Debería quitarme a Rubí, que es Pay to win. Y me pongo a Shiba. En su lugar, digo. Vale. La copia. Debería quitarme a Rubí. Qué paliza. Qué paliza. ¿Dónde está? Ithrit, no me dejas. Buena. Buena. El pobre no está haciendo nada. Me encanta. No, no digo que Rubí... No digo que Rubí esté roto. Coño. Igual no está roto. Simplemente... Lo consigues con la edición deluxe del juego. Y a lo mejor está feo, ¿no? Por fin, un streaming que se pone un elemento enlazado al ataque. Se nota que has jugado Final Fantasy. Gracias, Alex. Sí, tenemos Pyro enlazado al ataque con Cloth. Y Electro con FIFA. Primero los pequeños. Ay, Dios, que no llego. Se mueve mucho. Barret, tienes que curarte, por cierto. A ver, carguemos con esta. Estallido. Bien. Cúrate. Ups. FIFA se encarga. Barret. Esto era hielo y cura, ¿no? Hielo normal y cura normal. Porque no les quita vida casi, pero le quita el fuego. La música. La música. No le he dado. Upsi. Dios, ¿qué ha pasado? Por favor, déjame en paz. Vamos a hacer esto. No lo hagas. Ahora está quieto. Es buen momento. Bien. Venga. Voy a cambiar a FIFA. Ahora. Ahora. Me pone cachondísimo este personaje. Me pone cachondísimo este personaje. FIFA es de lo más divertidamente roto que he jugado en mi vida. En un juego. Sobre todo en un RPG. Ok. Ay, Dios. ¿Le hemos puesto el chakra al final? ¿Para quitarle veneno? No. Hostia, veneno a todos. Nos han metido. Sí, lo tengo. Vale. Venga. FIFA, mátalo rápido. Mierda. No se muere. Ah, Dios. No puedo usar objetos. No. Debe ir a quitar el veneno a los demás, pero no hace falta. Último... Estamos en el último desafío, Germen. Acabamos en breves. ¿Esta es la última ronda? Sí, esta es la última. Uf. Estos aguantaban un montón, si no recuerdo mal. Voy a por el gordo primero. ¡Qué gusto tener Electro con dos personajes! De hecho, con Barret creo que tengo el Electro más, más ya puesto. Así que debería ir a por él con eso. ¡Oh, Dios! ¡La primera vez que lo vemos! ¡No! ¡Qué cabronada! Vale. Ahora. Es que tarda un montón en tirarlos. ¿Cuatro mil? ¡No! 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 ¡Bullshit! Tenemos un problema, no podemos resucitar a Barret. Y como no llevo cuidado, me matan a Tifa también. ¡Oh, la barra! ¡Oh, la barra! Odio esto. No llega. ¡Oh! ¡Cómo odio esa mierda! Tío, tengo el peor timing del puto universo. Es increíble. Vale, cuando al final de lo de la barra esa, de la barra no del área que tiene, tira el electroshock. No me había fijado aún. Mierda. Perfecto. No llego con nada, ¿en serio? Solo con ataques normales. No, electroshock. ¿Hasta dónde llega? Ah, vale, es... No pasa nada. Está muerto ya. ¿Recordáis cuando dije que me iba a pasar hoy el juego? ¿O Megalul? No sé qué pasa. Vale. Vale, podemos continuar con el juego. ¿Cuál es el plan ahora? Ah, sí. Alex, gracias por los 50 bits. El que nos reconocía al principio del juego. ¿Os acordáis? Mierda. Va a decir que no llegó nunca soldado. Voy a ir a Kunzel. ¡Voy a volver! Oh, hermano. ¿Estás bien? Sí. Pero estabas... Estoy bien. Kunzel. Es del Before Cry... del Crisis Core, ¿no? Referencia al Crisis Core, sí. Son los compañeros de Claude. La espada de Zack y Claude la usan todos los soldados de primera clase. Es algo personal de Zack. Es algo personal del maestro de Zack. El maestro de Zack se la deja a él como su legado. Y Zack se lo deja a Claude como su legado. La espada que usan los soldados de primera, bueno, y los de segunda y tercera, es otra. La veréis cuando salga Roche otra vez, que imagino que volverá a salir. Es un soldado de tercera. Es un soldado de tercera. La gente ha disfrutado la conspiración de Wu-Tai Avalanche completamente. He casi llegado a creerlo en mí mismo. ¿A respuesta de Wu-Tai? Hasta ahora, nada. Y si esos cerdos reaccionan, todo lo mejor para nosotros y nuestra historia. Muy bien. Entonces vamos a seguir, por supuesto. De hecho... Si lo puedo, señor. Hubo una otra cosa. Oh... Un mensaje de nuestro hombre Palmer. Casi nunca usaban la espada. Casi nunca. No es como Claude, que la usa constantemente. La usaban solo en... En las peores situaciones. Es correcto. Solo tenemos una oportunidad. Hojo debería estar en esa reunión de board, así que eso nos va a dar un tiempo. Necesitamos planar esto justo. Exacto. Zack la usaba menos. También, si no recuerdo mal. No lo usaba constantemente. Sanjil no la usaba para no mellarla, ya que era un regalo de sus padres. Claro, Zack lo saca cuando... al final del juego. ¿Zack lo hace en cada pelea en cuanto la recibe? No me acordaba de eso. Pensaba que también la usaba... además que la usaba por el otro lado, si no recuerdo mal. Por el lado... no afilado o algo así. No sé, había... Había una movida en la historia sobre eso. No... No me acuerdo ahora exactamente. Exacto, por la parte Roma. Ah, y me lo estáis confirmando. Vale. Zack la usaba por la parte Roma. Ok. El presidente Shinra y Heidegger han subido. Para no mellar la hoja. Y Claude la usa como sala de los huevos. Mira, ahí están. Oh, esa es la sala, ¿no? Esa es la sala de reuniones. Vale. Tenemos que ir a los baños. Allí. Así que primero por aquí. Quiero verlo todo. Yo no llamaría la atención. No, no creo que veamos a Kunsel. Porque Claude no quiere... Le están dando las migrañas y tal. No quiere encontrarse con... Con ellos. Pero ha sido una referencia muy chula. Igual que la referencia de Barret con... Ah, es por ahí. Los baños. Igual que la referencia de Barret a lo de Corel. Eso ha sido una referencia a Crisis Corel. Me están dando unas ganas de jugar Crisis Core otra vez, tío. Estoy dudando, tío, en si empezar directamente el modo difícil. O acabar Final Fantasy 7. El original. Y... Y Crisis Core. No, debería jugar en difícil el juego directamente. Para acordarme de las mecánicas y tal. Debería hacerlo antes. Cualquier cosa mola, sí. Va a ser mes de Final Fantasy 7, eh. Mes entero de Final Fantasy. Ahora sí. ¿Y si hay loot? Tifa. Tifa, tú tienes que entrar también. En el juego original entrabas. No seas así de remilgada. No es la primera polla que vas... Ah, vale. Está aquí. Debería estar en el último, ¿no? No, el dicho Cerberus pasó. Ya lo jugué en su día. Y no, no era... No es un... Un buen spin-off, lamentablemente, con lo que mola Vincent. Lo siento. Forest. Has dado en el clavo. No es broma. Final Fantasy Legacy que trae todos los spin-offs en un principio para Switch. ¿En serio? Derecho Cerberus, Before Crisis y Crisis Core para Switch. Before Crisis también, el de móvil. ¿Cuándo? ¿Se sabe cuándo? Porque deberían sacarlo pronto. Tienen que aprovechar el hype del Final 7 Remake. Es un rumor. No era confirmado. Ya. Pero vamos a tardar en pasarnos Final 7. El original. Así que a lo mejor hay suerte y lo anuncian este mes. Tenían familia en el Sector 7. ¡Están muertos! Bueno, puede que no. Evacuamos a bastante gente. Si no me equivoco, PS4 tiene una función en la cual puedes enlazar juegos de la PSP con ella. Es la primera vez que oigo eso. Te queda un summon. ¿Tienes pensado pillarlo? No sé cómo se consigue, pero... Me gustaría. Va a ser que no. Va a ser que no. Tengo que hacer lo de subir las 12 materias. Tengo que hacer lo de subir las 12 materias. Para que me den la última invocación. Que sé cuál es gracias a mi artbook. Que me lo spoileó, por cierto. No voy a decir un stream para no spoileároslo. Pero muchos lo sabréis. Ah, vale. Ya lo ha spoileado Alex. No pasa nada. Te lo recomiendo muy mucho. Sí, y el PC también. Yo lo tengo puesto para mi PC. Vamos que juego la PSP en mi ordenador. Ah, yo lo hago por medio de la capturadora. No sabía que había otra manera. Vaya por Dios. No te preocupes, Alex. Tranquilo. Algunos ya se dieron cuenta cuando enseñé el artbook. Lo enseñé sin querer. Como brilla. Ah, siempre lo spoileo primero. Bueno, sí, es verdad. Apareció en la presentación. Es verdad. Oh, materia de vida. Tenemos que ponérsela a Barret. Es el único que no tiene. Y la va subiendo de nivel. Suena. Un poco. No. Se ha ido. No. mis hombres se van a lidiar con ellos. Pero, señor presidente, señor, te juro que... Cállate. No me interesa. Ni que fuera a matarme. Señor. Tengo la asesión de damage para Sector 7, y estoy miedo de que las figuras sean catastróficas. Espératelenos la maldición y la maldición. ¿Hay algo más? Bueno, señor, también he lanzado un plan reconstrucción para... No con el antiguo en nuestra custodia, una vez más. Eh... Con respeto, señor. Dos palabras, Reeve. Neo Midgar. En la Tierra Prometida. Igual que en el juego original, Chad. La mesa de directivos. En tu tierra prometida, vamos a construir una nueva metropolitana de Mucco. en la metropolitana de Mucco. Señor presidente, todavía no sabemos por seguro que la tierra prometida incluso... Eh... Eh... Hoyo. Profesor Hojo. Los resultados de test fueron dentro de las expectativas. El espécimen es un poco menos en comparación a su madre pura pero para nuestros propósitos, debería tener más que su vida. ¿Pero puede llevarnos a la tierra prometida? Bueno, señor presidente, eso sigue siendo visto. Me gustaría que tu permise de asegurar su cooperación por un lugar hermoso de mi todo el sentido. Especialmente, pero lento. Esa es una suma preciosa que debe ser controlada por la cuidadosa. Personalmente, nunca he tenido un problema con la tortura. Mi armadura está a tu disposición, si necesitas cualquier cosa. Chao, Merku. Buena nit. Está siendo igual que en el original, tío. Pero con alguna frase más y más personalidad de los malos. Eso es nuevo. Eso, vamos a hacer que se reproduzca con una raza. Oh. Oh. Eso es nuevo. En el original querían cruzarla con una raza que perdurará más. Más longeva. Y de ahí es de donde sale Red XIII. Que es interespecies, ¿no? Cruzar especies diferentes, lo cual es otro obstáculo. Pero bueno, es joyo que está puto loco el Dr. Mengele. Eso lo dice Scarlett en el original. Mira hacia la rejilla del conducto de ventilación y dice, algo huele mal. Y Barret se enfada. Y quieren juntarla con un soldado. Quieren cruzarla en el remake. Soldado tipo S o tipo G. Sephiroth o Genesis. ¿No? Pero el tipo G no era defectuoso. Ahí está. Lo era, pero te crees que le importa a Joyo. Tiene sentido, sí, que se la pelé. No, 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 no. Vamos a ir. Vamos a ir. Interesante el cambio este. A ver a dónde lleva. A lo mejor no lleva a ningún sitio, sobre todo porque vamos a salvar a Eris, ¿no? Pero igual Hoyo dice... Juntarla con un humano no me parece suficientemente depravado, para mi gusto. Aunque sea un humano medio mutante. Vamos a juntarla con un perro. Con un perro que vive 500 años. No, Lucrecia no muere. Lucrecia intenta suicidarse, pero como tiene células de Genova en su cuerpo, no lo consigue. Así que decide meterse... Cristalizarse a sí misma en una cueva. En el cráter del norte. Y en el juego original llegas con Vincent y el grupo. Y Vincent, para dejarla más tranquila, le miente. Para que pueda descansar. Le miente y le dice que... Sephiroth está muerto. Para que no piense que va a acabar con el mundo. Sí, en plan full metal, ¿no? En plan full metal, pero bastantes años antes. Lo de Red XIII y AERIS. Dos batidos veloces. No estoy usando nada de esos objetos, tío. Ni los estimulantes tampoco. Los hypers. No. Lo de Red XIII y AERIS. Gracias por ver el video.